Sí, la verdad que sí, ya hemos realizado muchísimos bingos, estamos un poco cancheras. Inseguras. Así que sí, ahora el 12 de julio, viernes 12 de julio, vamos a realizar un nuevo bingo de beneficio de nuestra biblioteca. Vamos a contar con la presencia de Ale Pierini, que va a estar brindando un show, presentando el nuevo repertorio de canciones. Así que, bueno, están todos invitados a contactarse con cualquier miembro de la comisión para adquirir y reservar ya sus entradas, a las mujeres fans de Ale, por favor, también. Se aseguraron el espectáculo. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros vamos a estar también ahí siempre vendiendo los binguitos, así que, bueno, la gente colabora mucho. Para esto ustedes necesitan también de la colaboración de los comercios, de la zona, porque, bueno, es un atractivo más que importante este del bingo. Sí, sí. Aprovecho el espacio para... Ya hay comercios que se están sumando, donando obsequios, así que les agradecemos muchísimo. Sabemos que la situación no está fácil, pero son siempre muy colaboradores, muy generosos, así que gracias a los que ya se están sumando e invitar para quienes se quieran sumar, hacer su publicidad, donar un pequeño presente. Para nosotros viene muy, pero muy bien y va a ser entregado esa noche. ¿Dónde se va a hacer este bingo? El bingo se va a hacer en el Zoom Comunal, acá de San Carlos Norte, que está frente a la plaza, en la esquina, ahí como siempre. Bien. Y la convocatoria, claro, es para toda la región, para toda la comunidad de los tres San Carlos, porque, bueno, de alguna manera uno se vincula, ¿no?, con esta biblioteca. Sí, sí. Aparte tenemos amigos, tenemos familia, y así que es viernes, pueden reunirse con sus amigos, con alguna familia, lo que sea, y se vienen para San Carlos Norte. Este beneficio tiene un fin ya planteado fundamental para ustedes, digamos, para adquirir algún proyecto, o bueno, o todavía no. Y esto siempre es para ir mes a mes solventando gastos, nosotros todavía no contamos con la personería jurídica, esto ahora está en manos de la contadora de la comuna local, acá de San Carlos Norte, y bueno, entonces todo esto ocasiona gastos, acá se paga la bibliotecaria, se paga la limpieza, cuando adquirimos libros, todo eso corre todo por cuenta del fondo que se genera a través de los beneficios. Exacto. Bien, y en relación a eso, sabemos que vienen trabajando, sumando material mes a mes a esta biblioteca, y en este sentido, ¿cómo están? Y bueno, en estos meses hemos hecho, por ejemplo, recibimos un aporte muy generoso del senador Pirola, que fue destinado gran parte de esto para la compra de muchos libros, después también participamos en la feria del libro que hubo hace muy poquito acá en San Carlos Norte, así que bueno, ahí también estuvimos visitando una mesa de ofertas, ahí hicimos una compra para un público entre 8, 9, 10, 12 años, que había quedado ahí un poquito desatendido, digamos. Bueno, compramos para ellos, después se hizo otra compra más de libros, se han comprado revistas sobre espectáculos que los lectores estaban reclamando. también hay personas particulares que donan, por ejemplo, el otro día una chica se compró una película, la miró y me dijo, ya está, ya la miré, la dono. Lo mismo puede pasar con los libros. Con los libros también, también hay gente que lee el libro, le gustó mucho, pero me dice, ya está, más vale lo dono a la biblioteca, así que muy bien recibido también. Sobre todo pensando en el valor que hoy por hoy tienen los libros, ¿qué es lo que más lee la gente de San Carlos Norte? Bueno, primero los chicos, los chicos, yo estoy a cargo de los talleres literarios que les brindamos a la escuela 357 y bueno, los chicos ellos, a pesar de que hay tanta tecnología, les gustan, les gustan los libros, les gusta venir, acá tenemos un lugar que después si vos querés, hay un lugar muy cómodo, entonces ellos vienen, se sientan, eligen, leen, miran, se pueden llevar, los que son socios se pueden llevar a su casa y después, bueno, la gente grande, buscan revistas, buscan novelas románticas o de ficción. O sea que en ese sentido tienen que estar constantemente actualizados. Sí, 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 por supuesto, los que son continuamente, los que están continuamente leyendo siempre quieren estar un poquito más. Seguro. Sabemos que también esta relación que ustedes tienen por la cercanía con la escuela 357 de San Carlos Norte hace que puedan generar proyectos conjuntos, bueno, los talleres son uno de ellos. Sí, sí, y ahora, por ejemplo, después de las vacaciones de julio, se van a estar sumando los chicos del turno mañana, sería de cuarto a séptimo grado, junto a Nazarena Pacheta, ella va a ser la persona a cargo de estos talleres. Bien, para que todo esto suceda y que para que la biblioteca, bueno, pueda seguir existiendo, necesitan del beneficio del bingo, ¿no? Así que reiteremos la invitación para toda la comunidad, el día, el horario en que van a comenzar con este show. Bueno, el viernes 12 de julio a las 21 horas, entonces los esperamos a todos en el subcomunal de San Carlos Norte. Agradeciendo ya los comercios que están, los comercios y empresas que ya están colaborando e invitar a que se sumen nuevos. Y bueno, también invitar a que cada vez que hagamos algún beneficio estén ayudando, agradecer a los que ya nos ayudan. Hace poco hicimos, para el Día del Padre, hicimos una venta de roscas, que también nos fue muy bien, vendimos casi 200 roscas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que han colaborado y siempre colaboran. La verdad es que son todos muy generosos.